hola chicos comienzan y devuyanme que tenemos el spiderman más grande que como los sets del spiderman ahí está el spiderman de lego parece como que te daña es normal igual que el primero una vez me gustó muy bien el spiderman muy bien voy a comprar este en spiderman pero lo haré armar esto como de lego si pareces pero déjame abajo que me interesa por favor youtube por favor tome like su capasura tu chico tope que le youtube tuve que las bueno youtube te veo mañana bye digo bye adiós